¡Kumuchi, muchi! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ahora sí me tocó mi propio segmento porque mi tía Andrea me dijo que yo podía entrevistarte y platic... ¿Cómo se dice esa palabra? Platiqué mucho. Eso, eso bebé. Exacto. Y yo tengo... Bueno, las niñas tienen unas preguntas pero yo tengo unas preguntas súper filosóficas. O sea, uff. O sea, después de que yo te haga estas preguntas me va a contratar una estación como CNN para hacer las noticias. Ah, ajá. Sí, sí, sí. Sí, veo, veo. Pero como soy una niña muy buena le voy a dar chance a ellas que hagan las preguntas. A ver, a ver. ¿Quién tiene una pregunta para Olga? Perdón, 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 perdón. Con ustedes. Me ponen por una musiquita así como para una presentadora así importante como la Muchimuchi, por favor. Con ustedes. Nada más y nada menos... ¿Cómo era? Ayúdame. Ayúdame. Me olvidé. Ayúdame. 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 Otra vez, otra vez. Con ustedes. Nada más y nada menos que... Olga. ¿Cómo es otra vez? ¡Brisky! ¡Brisky! ¡Bravo! No te preocupes. Después ellos ya lo editan todo, lo alerglan. Le ponen efecto todo y hacen que me vea uf, súper. Ok. Ok. Entonces, Natalie, ¿tu pregunta cuál es? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chiquita? Ay, me gustaba jugar a las muñecas, darles de comer, ponerles casita, hacer comidita y esconderle las juguetes a mi hermano. Ay, tenía cara... Yo con eso dije, tenía cara malosa, yo me voy a quitar mi peluche. Ok. Y tú, Lupita, esta también tiene cara bien traviesa, te cuento. ¿Cuál fue la travesura que más recuerdas de cuando eras niña? ¿Ves? Te dije que era traviesa, andá preguntando de travesura siempre. Cuando le escondí su libro al profesor de matemáticas. Ay, yo he hecho peores cosas que tú, peores. Mmm, mmm, mmm. Juliet, ¿tu pregunta para Olga? ¿Tenías mascota cuando eras niña? Sí, Juliet. Una cotorra y seis tarántulas. ¡Ay, peluras! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios! ¿Y las la hiciste ahora? ¡Ay, qué bueno! Porque yo les había salido corriendo. Bueno, yo tengo una pregunta muy importante. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que comiste tu papilla? Antes de Cristo, Mushi Mushi. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Pero si tú ni que fueras desde el Antiguo Testamento. Pues me decían prima hermana de Matusalén. Pero, ¿cuándo fue? Porque a mí todavía me siguen dando de comer así, todo licuado, horrible. Cuando grabé, Mushi Mushi, mi primer disco y lo grabé en piedra. Y mi primera escenografía fue una caverna. ¡Ay, qué miedo! ¡Anda en cadena y contarán! Bueno, el día de hoy a mí me dijeron de que tú me ibas a enseñar a tocar violín. Ok, porque hay una canción que a mí me gusta mucho que el día de hoy se las voy a cantar, pero luego, después de que yo cante, uff, te voy a quitar la chamba. ¿Quieres ver cómo toco violín? Sí, por favor. Pero me enseñas un poquito porque yo aprendo bien rápido. A ver. A ver. Mano arriba. Ajá. Mano. A ver, mano para acá. Ajá. Cara para arriba. Cara para abajo. Ahí está. Eso. ¡Oh, Mushi Mushi! Mano derecha arriba. Bajo, para abajo. Y ahora sí. A ver, suénale. A ver. Eso, Mushi Mushi. El aplauso de las niñas para Mushi Mushi. Mira. Oye, que voy a cantar, ¿ok? Gracias. Con ustedes. Muchi, muchi, briski. Guadalajara, Guadalajara. 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 A ver, la semana que entra continuamos con la clase número dos, Mushi Mushi. Pues, ¿no te gustó? Sí, me encantó, pero ya con eso. ¿Me puedes llevar a tus presentaciones? Sí. Si tú me llevas, uf, vas a ser un éxito. Ay, pues, te llevo ahí a primera fila, Mushi Mushi, pero con la condición de que no toque. Sí, aquí lo bueno, que mira, aquí cuando yo canto, se explotan las ventanas, pero explotan porque mi voz es potente, como de los cantantes, así como papapot y eso. Ándale. ¿Cómo se llama, hija? Pavarón. Sí, señor Panucito. Bueno, ¿qué les parece mejor que usted toca el día de hoy la canción? Me parece bien, ¿les parece bien? Ok. Sí. Con usted, pues yo hago la presentación, yo, yo, yo. No, gracias a la paleta. Ay, gracias. Gracias, abuelo. La voy a compartir, ¿qué les parece todo si nos ponemos de pie? Sí. Para cantar con Olga, y para tocar el violín, y para comer paletas, y esto se llama Guadalajara, Guadalajara. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!